Ya estamos en una emisión más de su noticiero local, B Noticias. Su servidora, Araceli Pérez, le daría a conocer los pormenores de lo que acontece al momento. Para comenzar, ¿qué es la cincuentena pascual y por qué razón es nombrada así? Nos lo dice la hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Bueno, también cabe mencionar que un dato muy importante es la Pascua, la cual no puede pasar por desapercibido. Posteriormente, ¿qué ha pasado el triduo pascual? Comenzamos el domingo de resurrección con el cual inicia la Pascua, que son 50 días. Por eso también se le conoce como cincuentena pascual. ¿Por qué razón 50 días? Recordemos que en la cuaresma vivimos 40 días de oración, de ayuno y de penitencia. Pero ahora hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual pues es un signo de alegría, de emotividad muy grande. Y entonces por eso se añaden 10 días más de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Entonces son 50 días en los cuales vivimos felices, alegres, porque Jesús ha resucitado. A partir del domingo de resurrección, la primera semana que viene después se le conoce como octava de Pascua. Es decir, 8 días de solemnidad. E incluso si ustedes asisten a la Eucaristía, pues esa semana se percatarán que todos los días se canta el Gloria, porque son 8 días de alegría, de solemnidad, porque Jesús ha resucitado. Entonces, por esa razón, pues a partir del domingo de resurrección, vivimos lo que se le llama la cincuentena Pascual. Pues también invitarlos a que no nos quedemos con la parte triste de que Jesús ha muerto y que pues sí, ciertamente lo ha hecho por nuestros pecados. Pero también recordemos que el camino que Jesús nos enseña para llegar al cielo, pues es el camino de la cruz. Es decir, Jesús muere, resucita, pero no solo resucita, sino que asciende al cielo. Por eso, pasando lo que es la cincuentena Pascual, celebramos lo que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que significa que Jesús sube al cielo a la derecha de Dios Padre. Entonces, pues esa es la invitación, que nosotros al vivir esta Pascua, pasando el triduo Pascual, pues también tengamos en cuenta que algún día nosotros también, como vamos a morir, pues también primeramente Dios vamos a subir con Él a estar en el cielo, en la vida eterna. Y recordemos también que Jesús vino a mostrarnos que este camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo se puede con la oración y con la gracia de Dios. De modo que, como dice San Pablo, si vivimos para Cristo, si morimos, pues también es para Cristo. De modo que la muerte no tiene que asustarnos, sino al contrario, alegrarnos, porque cuando muramos, pues por fin vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia.